Yo sé que ha pasado Mucho tiempo desde que te vi Esta locura me está matando Ya no puedo dejar de pensarlo Yeah, sé que yo te hago sentir Lo que tú me haces sentir Dime si estás puesta pa' mí Yo sé que sé Así que dime cuánto es lo que tú me quieres Que ya no puedo más Creo que tú tienes poderes Así que dime ya qué es lo que tú prefieres No lo puedo negar Tú me tienes mal Dime qué tienes Qué bueno que lo dije por fin Te estoy esperando hasta que te den ganas de salir Para poder llevarte a todos los lugares Sin tener pretexto de a dónde ir Así que vente conmigo sin importarte de dónde tú vienes No te hagas la difícil que sabes que te conviene Te pones raro y después no sé dónde proviene Nadie te detiene Así que ya Yo sé que siempre quieres implementar Entras a la disco solamente pa' perrear Te tomo un par de botellas para motivar Porque en esto tú eres la buena Ese conjunto que llevas creo que está que quema Estás cansada Suba historias pa' que ese bobo las lea Estás dispuesta pa' todo No hay alguien que te frena Así que dime cuánto es lo que tú me quieres Que ya no puedo más Creo que tú tienes poderes Ahora yo soy el que te llamo Y si preguntan cómo te amo Yo les digo que tal y como tú eres Yeah, 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 yeah Es que tú eres buena en esto Y yo me tomo un par de tragos y no contesto No digas que esto fue así porque yo te vi Yo te vi A veces pienso que tú solo me quieres controlar A veces pienso que solo quieres jugar No digas que no pongo de mi parte que lo intento Con solo una palabra que dices ya te pienso No digas nada que yo sé que hay que entender Esto es poco a poco como cuando te quería ver No me mires así que yo sé qué quieres hacer Pero tú conmigo no se falta temer Y sé que nadie podrá estar a tu altura Ojos verdes y una muy linda figura Si no eres una oportunidad contigo yo me quedo Pide lo que quieras que yo te lo consuelo Así que dime cuánto es lo que tú me quieres Que ya no puedo más Creo que tú tienes poderes Así que dime ya qué es lo que tú prefieres No lo puedo negar tú me tienes mal Dime qué tienes Así que dime qué es lo que quieres Que ya no puedo más Creo que tú tienes poderes Ahora yo soy el que te llamo Y si preguntan cómo te amo Yo les digo qué tal y cómo tú eres Yeah, 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 yeah David Sarabi, ah, D-S-Bit México, D-S-Bit D-S-Bit